...que gana Chávez Frío. Y en los cielos azules de todo el territorio nacional, ya sé el nombre del que nos va a regir por cinco años, que se llama el Comandante Hugo Chávez. Y la señora del Pito, un Pito original. Eso es una maravilla, la señora del Pito. Me recuerda a Piñeruba. ¡Allí ya está! Hasta el cielo se convirtió en parte del Liti, porque había un montón de helicópteros, más que en el de Salar Rómez. Había cinco, exactamente. Cinco helicópteros. Habían unos con camarógrafos y otros, que me imagino que pueden ser... En el verde iba Chávez, en el verde iba Chávez. Y en el verde fue el Comandante Chávez, por lo menos esos caminos, ¿no? No, y los papagayos hermosos, papagayos volando por el cielo. La cosa parecía un festín popular. Parecía una feria. En este mitin, mire, se podía ver cualquier cantidad de cosas sorprendentes. Por lo menos había dos enmascarados y no eran Batman ni Robin. Parecía un carnaval. Ya ven a ver. ¿Y cuándo llegará el Comandante? Porque por la hora yo creo que vamos a tener que irnos, Irán. Yo creo que sí, porque si no, no vamos a entrar en el programa de hoy. Esa es noticia de hoy. Observando las imágenes de lo que está ocurriendo afuera, en la Plaza Bolívar de Baruta. Así es, David. Vemos una gran cantidad de personas que se han congregado, precisamente como tú comentabas, en la Plaza Bolívar de Baruta, en el casco central de esta población, de este poblado, que tiene muchísimos años, por supuesto, funcionando precisamente este centro electoral. Comenzó a funcionar aproximadamente hace algunos años, ya que es una escuela que recientemente fue inaugurada. Ahí vemos a Hugo Chávez Frías, ya en el interior del centro preescolario, presentó declaraciones, David. El candidato, Sergio, acaba de explicar que está en la mesa de carga, será cuando ve sus primeras declaraciones en medio de una situación allá. Acaba de pasar y entonces fue a saludar a algunas personas que están hasta el fondo y posteriormente será cuando logre entrar hacia su mesa de votación, hecho que está ocurriendo en este instante. Él está procediendo a ingresar a este salón, exactamente donde quedan las mesas número 7, 8 y 9, y en este preciso instante va a cumplir con los procedimientos de rigor. Con su cédula en mano, saluda a cada uno de los miembros de mesa para posteriormente proceder a recibir el tarjetón electoral y hacer su elección de forma secreta como está establecido por la ley. Ahí vemos que el candidato Hugo Chávez sigue acompañado por su esposa, quien lo acaba de dejar en este instante. Y él está saludando a cada uno de los miembros de mesa. Se está saludando y ahora va a proceder entonces a cumplir con los parámetros de rigor el libro electoral para recibir el tarjetón. En este instante, ahora sí procede a cumplir con todo lo reglamentario y saluda a las personas que continúan aquí. Lo están chequeando en el libro de electores para posteriormente entregarle el boletón electoral y que estampe su huella dactilar en el libro de votación. Continuamos entonces nosotros cubriendo, cuando son exactamente las 11 y 28 minutos de la mañana, el acto de votación del candidato del polo patriótico Hugo Chávez Frías en el preescolar Nuestra Señora del Rosario, ubicado en el pueblo de Baruta, municipio ubicado al este de Caracas. El candidato Hugo Chávez Frías procede a buscarse en el libro electoral para posteriormente establecer la firma. Y en este instante le están poniendo a su disposición el tarjetón electoral. El candidato acaba de marcar su huella digital, le está mostrando el tarjetón electoral y dándole las instrucciones de rigor para que rellene el óvalo que representará su opción, su elección al presidente de la República. El candidato recibe también el bolígrafo, el marcador especial para ejercer su derecho al voto y le están indicando el cubículo donde procede a meterse, está poniéndose exactamente detrás de este cubículo y levanta la silla que precisamente son sillas de niños debido a que nos encontramos en un preescolar. El candidato entonces va a proceder a hacer su elección en este instante rellenando completamente el óvalo del tarjetón electoral y posteriormente saldrá ahora sí a depositar su voto en la máquina escrutadora. Les hemos dicho a lo largo de toda nuestra transmisión que en la oportunidad anterior... Bien, estamos al aire, John. Ok, estamos al aire entonces escuchando a la vicepresidenta del Consejo Supremo Electoral. Tenemos entonces vía telefónica... ...dar a conocer el primer boletín sobre resultados parciales de la elección presidencial 6 de diciembre de 1998. ... ... ... ... Gracias.